Después de tanto pensar, de ti servir, de reflexionar Me he dado cuenta que te quiero, te quiero, te quiero, pero lejos de mí Por tu manera de ser, de comportar, de actuar así Si tú te vas sé que me muero, me muero, me muero de felicidad Te quiero mucho mi amor, y te deseo tanto Te quiero lejos de mí, y te deseo buena suerte, a mil millas de aquí Te quiero mucho mi amor, y te deseo tanto Te quiero lejos de mí, y te deseo buena suerte A mil millas de aquí Y entre más lejos te vayas, mucho mejor para mí Siendo sinceros amor, confesaré que voy a llorar Voy a llorarte tanto, tanto, para que no vuelvas y te quedes ahí Por tu manera de ser, de comportar, de actuar así Si tú te vas sé que me muero, me muero, me muero, me muero de felicidad Te quiero mucho mi amor, y te deseo tanto Te quiero lejos de mí, y te deseo buena suerte, a mil millas de aquí Te quiero mucho mi amor, a mil millas de aquí A mil millas de aquí Te quiero mucho mi amor, a mil millas de aquí Te quiero mucho mi amor, a mil millas de aquí Te quiero mucho mi amor, a mil millas de aquí